Nosotros ya lo anunciamos al bono en su momento para los beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja y para los contratos de locación de obra hasta cierto monto. Va a ser un bono de 5.000 pesos, atendiendo a que ese grupo de trabajadores no cobra aguinaldo. Sí, está garantizado el pago de aguinaldo para los trabajadores de planta permanente y hay que tener en cuenta que nosotros hace muy poco hemos cerrado el acuerdo salarial que está por arriba de la inflación, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para que aquellos que no cobran aguinaldo puedan tener ese bono. ¿Cuanto al pedido del SOEM para el personal de planta permanente no habría, al igual que sucedería en la provincia? Se conversó el secretario de gobierno con el gremio del SOEM, ellos habían planteado en su momento que si la provincia lo daba que veamos nosotros también la posibilidad, pero bueno, se cerró la paritaria hace poco, ahora ha sido hace un mes y medio, donde se privilegió siempre, más allá del bono, un buen aumento salarial. El bono es por única vez el aumento salarial son todos los meses. ¿La obra de la plaza de la estación cómo va? Va muy bien, creo que no llegamos para fin de año, calculamos que en febrero la vamos a estar inaugurando, tenemos muchas obras para el año que viene, la obra del nodo tecnológico también, que va a ser un polo tecnológico, uno de los mejores del noroeste argentino, donde se van a poder capacitar en otro subro del desarrollo económico, que es la economía del conocimiento. La otra parte del dique de Jumial va a estar el año que viene, esperemos que se termine la gruta, hay mucha, mucha obra que va a quedar la ciudad muy linda. La otra parte del dique de Jumial va a estar el año que viene,